Hola, buenas tardes. Quería preguntar un poco cómo está siendo la pretemporada y también cómo te estás encontrando a nivel individual después de la campaña pasada donde tuviste lesiones que te impidieron tener continuidad. Buenas, sí. Ahora me encuentro bastante mejor. Al final he venido y empezamos de cero todos. Empezamos desde el mismo nivel, por así decirlo. Y me encuentro muy cómodo, muy bien. La verdad que tenemos la base del grupo del año pasado. Aquí el grupo es genial, te lo hacen todo a menos. Entonces trabajar aquí es mucho más fácil y sinceramente me encuentro buenas sensaciones. Es verdad que nos falta trabajar para llegar a ese buen nivel, para llegar bien a la competición. Pero hemos llegado a buen nivel, a buen tono todos y personalmente me encuentro bastante bien. Pregunta ahora, Soledad Díguez de TPA. Buenas, Víctor. Un poco ahondando en lo que decía Bea, esa pretemporada que, lastrado por las lesiones, no pudiste demostrar tu mejor versión todavía aquí en Gijón. No sé si todavía es pronto, pero si ya en tu mente está el marcarte un objetivo de cara a la próxima temporada, en cuanto, no sé, minutos jugados, goles… Hola, buenas. Bueno, no tengo ningún objetivo, sinceramente. Creo que lo que tengo que hacer es trabajar, intentar aportar y dar lo máximo al equipo. Para que el equipo esté lo más arriba posible. Y lo que te digo, no tengo ningún objetivo, porque al final creo que esto es cuestión de hacer sumar al equipo. Y si un día me toca sumar de haciendo según qué cosas, pues las voy a hacer. Y si otro día me toca hacer otras, pues las intentaré hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. Entonces, no tengo ningún objetivo. Lo que sí que intentaré y trabajo para ello es para tener regularidad, estar bien físicamente y poder participar todo lo que pueda. Pregunta ahora a David González, de la cadena CER. Hola, Víctor. La temporada pasada, desde tu llegada, mostraste un discurso muy ambicioso, diciendo que el objetivo del Sporting no podía ser otro que pelear por subir a primera división. Quería preguntarte, bueno, si mantienes esa idea, por ejemplo, de cara a este año, si hay que ser prudente hasta ver cómo queda configurada la plantilla, si mantienes esa idea de que en segunda el objetivo del Sporting siempre tiene que ser pelar por subir. Hola, buenas. Sí, creo que como club pel Sporting siempre tiene que aspirar a lo más alto y ese puede ser un objetivo. Creo que nosotros nos centramos este año, igual que el año pasado, en hacerlo lo mejor posible y quedarlo lo más arriba posible. Y lo que te digo, creo que el Sporting por club tiene que estar arriba y nosotros tenemos que dar la talla y intentar dejar este escudo lo más alto posible. Vamos ahora con Andrés Menéndez, del Diario Comercio. Bueno, entiendo, hola Víctor, entiendo que la imagen no es muy nítida, me parece, pero bueno, te hago la pregunta igualmente. Bueno, quería preguntarte que la temporada pasada, es verdad que no pudiste dar ese mejor nivel. Yo no sé hasta qué punto, Víctor, por esa apuesta tan fuerte que hizo por ti el club, también tienes que esas ganas de demostrar, ¿no?, desde el nivel que tienes en el Sporting. Y luego también, ¿cuál es tu grado de confianza en que efectivamente te va a salir un buen año? Hola, buenas. Sí, no, que tengo mucha confianza. El club hizo un gran esfuerzo, apostó por mí desde el principio, me lo dejó bastante claro. Y como dices tú, la temporada pasada por diversos factores no pude demostrar, no pude ayudar tanto como me hubiese deseado, como nos hubiese gustado a todos. Y tienes esa espinita, esa impotencia tuve de no poder aportar más por lesiones o por mil cosas. Entonces, nada, lo que puedo hacer ahora es centrarme en el ahora, en trabajar, en ponerme lo mejor posible y en ayudar en el equipo. No te puedo decir otra cosa. Creo que el objetivo personal mío es más o menos lo que he dicho antes, de intentar estar lo mejor posible y a disposición del equipo, del entrenador, para lo que haga falta. Bea Otero, RPA. En relación a lo que preguntaba ahora Andrés, el año pasado, bueno, esa irregularidad un poco marcada, a Yuka le costó también encontrar su sitio en el equipo. No sé si le podía a veces también la ansiedad. ¿Te sientes un poco como que te exijas demasiado a ti mismo por eso, por lo que comentaba, por la apuesta del míster, por la apuesta del club, por no haber podido estar a lo mejor el año pasado en plenitud? ¿Te sientes un poco ahí también como demasiado, no sé si decirlo así, con la necesidad de demostrar desde el minuto cero? Bueno, sinceramente no considero que tenga esa necesidad, por mi forma de ser más que nada. Da igual la apuesta de quien sea o lo que quieras, que al final yo me voy a exigir a mí mismo el máximo. Da igual que sea mucha apuesta, poca o lo que quieras decir. O sea, lo que te quiero decir es que la máxima autoexigencia es la que yo tengo. Da igual los factores externos, no me afectan demasiado. Y por esa exigencia sí que tengo esa sensación de no haber podido dar más, porque sé que podría haber podido haber dado más, haber aportado más y desgraciadamente no pude por X factores. Entonces, no, sinceramente no siento esa presión exterior. Siempre intento centrarme en lo que puedo hacer yo, en mis cosas, en mi trabajo. Y lo que sí que te puedo decir es que la exigencia que tengo yo conmigo mismo es máxima. No sé si Ángel Cabrán se había levantado la mano anteriormente. Vale, ahora no. Pues entonces, Sole Rodríguez, de TPA. Creo que había preguntado ya. Creo que se me levantó sin problema. Ah, vale, no te preocupes. Nada, bajo la mano. Y creo que sí, David González, de la cadena SEA. Sí, muy buenas. Víctor, siendo como sois ahora mismo un equipo que mantiene la plantilla del año pasado, que trabajáis con el mismo entrenador, bueno, imagino que el objetivo es mantener lo bueno que teníais, la base de lo que teníais positivo del año pasado y mejorar lo que hay que implementar. En este sentido, pues bueno, el Sporting se mostró como un equipo muy firme en defensa y con más problemas de gol. ¿Crees que es eso lo que hay más? ¿Tenéis que trabajar durante esta temporada? Y en eso tú, tú como delantero, pues evidentemente tienes mucho que aportar. Bueno, es verdad que partimos de una base del año pasado, una temporada muy buena, por lo tanto una buena base. Además, el grupo sigue prácticamente intacto. Y esto es bueno, esto al final es partir de un nivel más alto del cual se empezó la temporada pasada. Y hay que ajustar más cositas, como dices tú, de mejorar. Al final nos conocemos todos. Creo que ya este año pasado el modelo ya se consiguió sacarle un buen rendimiento, se consiguieron objetivos, se hizo una buena campaña. Y bueno, al final da igual de qué juegues, hay que ayudar al equipo. Puede que el defensa tiene que ayudar a los delanteros a tener ocasiones, igual que los delanteros tenemos que ayudar a las defensas a que nos generen menos. Entonces, sinceramente, las cosas van a ir como van a ir. Tenemos que ir juntos y nada, intentar hacer una campaña como una temporada pasada, que es muy complicado, pero somos capaces y lo sabemos que podemos hacer eso o algo mejor. Siguiente pregunta, Bea Otero, RPA. Llegaste el año pasado en el mercado invernal, en el periodo en el que estuviste, ¿qué crees que le pudo faltar al equipo que se quedó a las puertas de entrar en el playoff? Bueno, esa pregunta no sé qué decirte bien. Creo que el equipo estuvo hasta el final, hasta las últimas dos jornadas estuvimos allí y luego es cuestión de dos partidos que no se ganaron o se empató o lo que fuera y al final no entras. Al final no se le puede reprochar nada al equipo. Creo que, sinceramente, a principio de temporada nadie pensaba que llegaría tan lejos y tan arriba y al final se llegó y no te puedo decir otra cosa. Al final lo dimos todo y nos quedamos a las puertas. No sé si quiero hacer una pregunta a Andrés Menente, del comercio. Sí, Carlos. Bueno, Víctor, te quería preguntarte siempre, cuando llegaste al club, te ha destacado mucho también por la polivalencia que tienes, por poder jugar tanto del delantero como por detrás, incluso tirado hacia dos costados. Como sabes, ahora el club ha perdido a un jugador muy importante en ese sentido como la Manu García con la sesión a la vez de media punta. No sé si tú te visualizas también como un futbolista que pueda actuar en esa posición por detrás de la referencia, por detrás del delantero. Sí, sí, es verdad que se ha ido Manu, que era un gran jugador y de eso creo que vea todo bien allí y se la merece la oportunidad. Y sí, creo que una de mis virtudes es la polivalencia. Puedo adaptarme bastante a cualquier posición de medio campo para arriba. Entonces creo que puedo aportar y si lo que te he dicho antes, si el equipo, el míster cree necesario o me necesita en X posición, pues me veo capacitado para aportar al equipo. Y lo que he dicho siempre, creo que donde más a gusto me encuentro es siempre por detrás de un punta o cerca de un punta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!